¡Hola! Soy Gaby. ¿Cómo están? Soy Pablo. Somos cofundadores de Caminata de las Quenas, junto a Luis Melano. Y en esta décima edición de Caminata de las Quenas tan especial, bueno, esta es nuestra forma de saludarlos. Así es, una décima caminata, donde nos podemos volver a encontrar, pero de forma diferente. Así que, bueno, les queríamos dedicar esto a todos ustedes, a todos nuestros amigos, a toda la gente que fuimos conociendo y que fue sumando su corazón en estos 10 años. Así es, así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos, por estar. Y en esta forma tan particular decidimos participar de esta caminata con esta canción que creo que representa a este 2020. Así que se la dedicamos a todos aquellos que hacen de este mundo y aportan a que este mundo sea cada día un poco mejor. Días tristes, nos cuesta estar muy solos Buscamos mil maneras de vencer la estupidez Meses grises, es tiempo de escondernos Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez Pero son las ocho y has salido Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia Entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Ahora es tiempo De pensar y ser pacientes Confiar más en la gente Ayudar a los demás Mientras tanto Otros cuidan los pacientes Un puñado de valientes Que hoy tampoco dormirán Pero son las ocho y has salido Aplaudir a tu ventana Me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Rompernos desde lejos tan unidos Rompernos a un centro de distancia Rompernos a un centro de distancia Entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Ya no habrá una pantalla entre los dos Y después de pasar la cuarentena Habremos hecho un puente que unirá Mi puerta al empezar la primavera Y la tuya que el verano me traerá Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Muchas fuerzas y aguante Caminata de las Quenas Nos volveremos a juntar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video